Y gracias a todos los que están aquí para escuchar nuestra historia. Nuestra intención es contárselas y esperamos que los podamos inspirar para que se tiren al agua a hacer su propio emprendimiento. Bueno, para contarles mi historia, les voy a ir contando mi historia y les voy a ir insertando pequeñas lecciones y retos que encontré en el camino. Como dijo Natalia, yo estudié diseño gráfico y viví en Nueva York mucho tiempo estudiando y trabajando en diseño de modas. Y fue ahí donde se me sembró la primera semilla de la idea de Soul Nutrition. Yo en esa época tenía muchos problemas digestivos, no me sentía bien, también tenía un poco de acné y siempre estaba hinchada. Entonces, un amigo me dijo, mira, ¿por qué no haces un detox y anda a este lugar que se llama Organic Avenue? Yo conozco a la dueña, etcétera, etcétera. Y fui y el lugar era increíble, tenía jugos. Para mí eso era totalmente nuevo. Yo crecí en los ochentas con Kool-Aid y Oreos y toda la comida procesada del mundo. Y bueno, tenían ensaladas to go, como el concepto que tenemos ahora en Soul. Y probé el detox de una semana. Y en esa semana de cinco días, mi digestión cambió increíblemente, me sentí súper bien. La piel me mejoró tanto que mis amigas me decían que qué estaba haciendo. Y en ese momento dije yo, bueno, guau, voy a hacer un cambio en mi vida y quiero ser más healthy. Y empecé como a incorporar eso en mi estilo de vida. Pero no fue hasta cuatro años después de eso que yo fundé Soul Nutrition. Yo seguí trabajando en Nueva York y haciendo mi vida, ¿verdad? Cuando regresé en el 2010 a Guate, yo tenía esa espinita que quería hacer algo propio. Empecé un negocio que tenía nada que ver con comida, pero me di cuenta en ese momento que yo quería algo un poco más profundo, con más significado para mí, con algo que yo podía aportar valor a las personas. Y fue ahí donde me di cuenta que realmente mi día a día y la pasión que yo vivía, que era la comida, era mi propósito, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, me voy a ir a estudiar comida vegana. Y fue ahí donde me fui a California a estudiar Chef School de comida raw vegan. Y cuando regresé me ofrecieron la oportunidad para abrir un lugar vegano, un estudio de yoga que se llamaba Shashala en ese entonces. Y yo siempre tenía la idea de abrir algo como Organic Cabin, que es lo que era Sodorita. Pero todo el mundo me dijo, no, que eso no va a funcionar, que mejor abrir un café, que aquí en Guate no hay lugar donde comer ensaladas y comida healthy. Entonces dije yo, bueno, por miedo de que mi idea tal vez no iba a funcionar, decidí abrir un café. Nunca había trabajado en la industria restaurantera, nunca había trabajado en eso. Pero sí sabía sobre el producto, sí sabía cocinar y era mi pasión. Y mi pasión era tan grande y tenía un fuego por dentro tan fuerte que yo sabía que yo no podía irme a esta vida sin probar a hacer esto. Tanto así que el miedo, a pesar de que tenía miedo de hacer algo que nunca había hecho, la pasión era más grande que eso. Y dije, I'm going to figure it out. Entonces hice el menú, compré el equipo, contraté gente. Eso sí, contraté gente que tenía experiencia en restaurantes. Entonces eso fue un gran apoyo para mí, que me lleva a la primera lección que les quiero transmitir, que es que no les dé miedo hacer algo que ustedes nunca han hecho. Lo más importante es que ustedes conozcan su producto y que lo sepan hacer. Yo sé, yo tal vez no sabía cómo funcionaba un restaurante, pero yo sí sabía cocinar. Sí sabía que si el cocinero no llegaba, yo podía sacar esa ensalada, ¿verdad? Todo lo demás viene, ¿verdad? Entonces, bueno, abrí el café, nos fue súper bien. Y también en ese momento yo utilicé mi propio dinero. Yo tenía 20 mil dólares ahorrados y con eso abrí lo que era Asha Green Café en ese momento, que es una de las cosas que también yo creo que es muy importante que al principio ustedes hagan una inversión pequeña. Si lo pueden hacer ustedes mismos, creo que eso es lo mejor. Es una oportunidad para probar si funciona o no la idea que ustedes tienen sin comprometer a nadie. Y creo que eso les da también mucha independencia. Y bueno, nos fue súper bien en Asha Green Café y me dio la plataforma. O sea, como que yo seguía con la espinita de que quería hacer lo de los detoxes, ¿verdad? Y dije, ya tengo el espacio para hacerlo, voy a probar. Entonces, probamos hacer un programa de detox. No teníamos envases, todos los envases eran de vidrio, no teníamos marca. Eso era como un experimento. Y los primeros clientes eran gente conocida. El hermano y yo creo que son los primeros clientes. Y a todo el mundo le fue súper bien. Y esa era como la confianza que yo tenía que si eso me había funcionado a mí, yo sabía que ese mismo efecto iba a tener en las otras personas. Y esa era como que tal vez la confianza y seguridad que yo tenía en el producto, que nomás la gente lo iba a probar, que iban a ver los resultados, ¿verdad? Y el word of mouth fue increíble. Un montón de gente nos llevó a pedir detox tanto así que teníamos lista de espera para los detoxes. No, o sea, teníamos, o sea,íamos full capacity. No, no, no nos dábamos abasto y teníamos que decirle a la gente que la otra semana les ofrecíamos vender el detox. Y eso fue mi confirmación de que la idea que yo tenía sí era válida, ¿verdad? Que sí iba a funcionar. Entonces, dije yo, bueno, es tiempo para tirarme al agua. Ya también el espacio que tenía en ese entonces, o sea, mi cocina, no les miento, era más chiquita que este escenario. Ya no cabíamos. Entonces, y también lo otro que me empecé a dar cuenta es de que todo esto de los detoxes empezaba a ser un trend, que ya había, ya estaba entrando en guate esa idea. Y me empecé a dar cuenta que había gente que llegaba a Asha a ver nuestros productos y como que hacer investigación de mercado, etc. Y dije yo, ya, esto lo tengo que hacer ya, porque si no lo hago ahorita, me van a robar el mandado. Y las ideas no tienen dueño, ¿verdad? Como dice Rick Rubin, que no sé si lo conocen, pero escribió un libro que se llama The Creative Act, que es buenísimo, es que las ideas buscan dueño. Y si ustedes no toman el paso, van a buscar a alguien más, ¿verdad? No se puede decir, me robaron mi idea, ¿verdad? Si ustedes no toman el paso para hacerla, ¿verdad? Porque todos estamos siempre en el mismo ambiente donde las ideas, todos podemos tener la misma idea, ¿verdad? Pero la diferencia es quién realmente toma el paso y toma el valor para hacerlas. Entonces dije, bueno, me tengo que ir de aquí y en cuestión de dos meses encontré un local, hice mi marca, que es totalmente diferente a la que tenemos ahorita, ¿verdad? Ahora contraté gente nueva, hice otro menú, conseguimos envases, etc. Y abrimos lo que era Soul Nutrition en el 2014 y también nos fue súper bien. O sea, el primer día de ventas fue increíble y esa es una de las lecciones que también es importante, como les decía, es ser ágiles, ¿verdad? O sea, que no les dé miedo, que no les dé miedo tirarse al agua y hacer las cosas sin tener un plan. Obviamente yo tenía un plan, pero you don't have to have everything figured out para tomar ese paso, ¿verdad? Lo importante es hacerlo, ¿verdad? Y otra de las cosas que también creo que es importante, regresando al tema del seed money, es que también creo que es importante que cuando estén empezando que tengan otra fuente de ingresos. Yo sí tenía otra fuente de ingresos cuando empecé mi negocio y eso me permitió crecerlo sin tener como que el estrés de vivir de eso, ¿verdad? Creo que cuando uno toma decisiones desde un lugar de sobrevivencia, puede ser que no tomemos las decisiones correctas, ¿verdad? Entonces creo que es importante mencionarlo y que cuando el negocio ya sea más sostenible, ustedes ya puedan dejar esa fuente de ingresos y ya el negocio sea la fuente de ingresos principal para ustedes, ¿verdad? Y lo otro que también es importante es que yo nunca tuve socios, ¿verdad? Era tentador tenerlos, pero no es fácil tener socios y creo que tener un socio porque a uno le da miedo hacerlo solo no es la razón correcta para hacerlo, porque ese socio tiene que ser un complemento de ustedes y tiene que ser donde ustedes tengan debilidades, ellos tienen que tener fortalezas, ¿verdad? Porque si los dos quieren hacer lo mismo, a veces puede ser complicado y también tienen que tener la misma ética de trabajo, la misma misión. Entonces no necesariamente tiene que tener uno un socio, ¿verdad? Creo que ser independiente también es súper importante y solo porque uno lo hace solo no quiere decir que no haya gente que lo ayude a uno, ¿verdad? Porque a mí mucha gente me ayudó a armar el negocio, a ver finanzas y no necesariamente tenía que tener yo un socio financiero, pues, ¿verdad? Sino que yo podía buscar ese apoyo con otras personas sin que necesariamente fueran mis socios, ¿verdad? Y bueno, en esta nueva ubicación empezamos a tener otros retos, que era también suplir la demanda. O sea, teníamos el mismo problema, que el mercado estaba creciendo tan rápido que cumplir con la demanda era un reto. Mis empleados, nosotros empezábamos desde las 7 de la mañana y habían días que se iban a las 7 de la noche haciendo jugos y eso ya no era sostenible, ¿verdad? Y también lo otro que sucedió fue que yo ya no me estaba identificando con la marca, sentía que el menú necesitaba cambiar, necesitaba innovar, porque también había mucha competencia, ¿verdad? Y creo que otra de las cosas importantes es que, bueno, en esa época, cuando abrí el local, habían 5 empresas nuevas de jugos, todas ofreciendo detoxes, que al principio era como bien abrumador, porque, ¿verdad? Yo empecé siendo una de las primeras, o la primera, a tener 5 personas haciendo lo mismo. Entonces, mi enfoque ahí fue, sí, es bueno ver qué está haciendo la competencia, pero tampoco que eso sea el enfoque y en la base en la que ustedes toman decisiones, porque uno empieza a tomar decisiones en base a lo que está haciendo la demás gente y eso no siempre está bien, ¿verdad? Si uno es el visionario y el innovador, lo que uno tiene que hacer es siempre ir un paso más adelante, siempre estar innovando, siempre estar cambiando y siempre marcar el paso del negocio y de la industria, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos en mantener un buen producto, con calidad, dando un buen servicio, nunca rebajamos precios y de hecho, en esa época, nunca hacíamos promociones, nunca, nunca hicimos promos, ¿verdad? Nunca nos pusimos en la posición de competir dando precios bajos, porque eso quería decir que yo iba a comprometer la calidad del producto y eso para mí nunca iba a ser una opción, ¿verdad? Entonces, mantener la integridad nos ayudó a tener un negocio longevo que hasta la fecha es uno de nuestros valores más importantes, ¿verdad? Con este tema de suplir el mercado, ya era hora de crecer, yo quería cambiar la marca, quería algo más moderno, yo había cambiado mucho también y creo que el negocio es un reflejo de la persona, ¿verdad? Yo creo que la energía en que uno le pone al negocio se proyecta en el negocio y la gente lo percibe, entonces creo que es algo muy importante que la integridad que tiene el dueño y el fundador va a ser la integridad que tiene la marca y para mí eso tenía que ser congruente, entonces dije, bueno, y también la gente me estaba pidiendo más cosas, querían cosas preparadas en el momento, querían tener más mesas y también la ubicación ya me quedaba muy chiquita y empecé a buscar locales en zona 14 y empecé a pensar en un menú diferente, en el branding y encontramos el local en donde estamos ahorita ubicados y para hacer esa como expansión si usamos dinero que generamos en el negocio para comprar la máquina que tenemos ahora que la tuvimos que importar, el dinero con el que compramos esa máquina fue dinero de la tienda que se generó, hasta esa etapa yo no estaba recibiendo un sueldo sino que todo el dinero que se generaba yo lo volví a invertir en el negocio pero sí ya no me daba la billetera para invertir en este local mucho más grande con una marca mucho más desarrollada, pagar un branding formal, mandar a hacer nuestros propios envases y fue ahí donde Geto cabalmente me convenció en sacar un préstamo en el banco, o sea, yo nunca recibí dinero de mis papás, nunca tuve dinero de inversionistas y da miedo pedir ese préstamo porque es una responsabilidad enorme, uno no sabe si el negocio va a tener para pagarlo pero gracias a Dios Geto me dio esa seguridad y me dijo no, o sea, el negocio tiene para pagarlo y vas a sentir una gran satisfacción de que tú hayas logrado pagar eso, ¿verdad? Y aparte pues teníamos súper buen crédito, nunca pagábamos tarde los proveedores, que también es algo súper importante y las proyecciones de números que habíamos hecho, el negocio daba para pagar lo que el banco nos estaba pidiendo y bueno, hicimos todo el branding que es el que tenemos ahorita, hicimos un local lindo que es el que conocen ahora y bueno, ahí nuestras ventas también crecieron muchísimo, incrementamos ventas como un 30%, también tuvimos, quisimos mantener que el local fuera de la mano con lo que era el negocio, que era como grab and go, ¿verdad? No iba a funcionar este negocio en un centro comercial donde iba a tener cliente que entrar a un sótano, subir, bajar, o sea, este negocio es rápido, es de conveniencia y un centro comercial no es conveniente, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante, creo yo. Y bueno, y con esta nueva expansión, contratamos más gente, promovimos otros empleados, que eso es otro de los puntos súper importantes que les quiero platicar, que los empleados realmente son un asset para el negocio, o sea, uno no puede ser empresario y decir, bueno, pero estoy generando empleo, si no es un empleo que también mejora la vida de la persona que está trabajando para uno, porque ellos son el motor del negocio, ellos son los que, gracias a Dios por ellos, el negocio funciona, gracias a Dios por ellos, que yo y tú y yo podemos estar aquí porque esa tienda está funcionando sola, ¿verdad? Entonces, para mí fue una, a mí un CEO con el que trabajé en Nueva York, de esta empresa que se llama Theory, que no sé si la conocen, pero él me dijo, yo nunca contrato a alguien por sus skills, yo contrato a las personas por su actitud, y a mí eso nunca se me olvidó, y yo siempre lo mantuve en mi mente porque, de hecho, esas personas que yo contraté al principio, que les dije que tenían experiencia, me sirvieron muchísimo, pero no necesariamente eran las personas que tenían la mejor actitud, y las personas que no tenían tanta preparación en el negocio de los restaurantes tenían excelente actitud y querían aprender, y con decirles que los empleados que tenemos en cocina ahorita empezaron como mensajeros en la tienda, ellos eran los que hacían las entregas y los deliveries, pero tenían una gana de aprender que les dimos la oportunidad, los entrenamos, y son excelentes, y las personas que tuve en aquella época ya no están en la empresa. Estas personas que están conmigo han estado conmigo en todos los retos que hemos tenido con COVID, con los bloqueos, o sea, es gente que está comprometida, una de las personas que trabaja conmigo era jardinero, y cuando lo contraté, tenía en la mano a una persona que llevaba años en una empresa de catering, y a él, pero él tenía tan buena actitud y tantas ganas de trabajar, que dije yo, mi instinto me dijo, esta es la persona, ¿verdad? Lo entrenamos y hemos llegado a formar un equipo de trabajo excelente que lleva conmigo años, y creo que no es solo de pagar el salario mínimo, pues, o sea, el negocio tiene que dar para poder dar una mejor vida a las personas que trabajan para uno, ¿verdad? Y bueno, ya estando en esta nueva ubicación, también tuve otro reto personal, que fue que sentí que yo en mi carrera personal en Soul había llegado como a un plateau, ¿verdad? Yo mi fuerte en el negocio siempre había sido la innovación y el producto y el branding y todo eso, y probaba cosas nuevas, probaba sacar platos nuevos, pero siempre se seguían vendiendo los mismos, ¿verdad? Entonces no era, la solución no era sacar cosas buenas, nuevas, sino que era empezar a enfocarse en ventas y en crecer el negocio que ya tenía como un foundation, ¿verdad? Y ahí es donde entra y esto, ¿verdad? Que la verdad es que la estrategia y el management del business ya no era el área donde era mi expertise, ya no era el área que necesitaba la atención, ¿verdad? Entonces, le paso el micrófono a Ieto para que él les cuente su experiencia y cómo él llegó a unirse conmigo en Soul Nutrition. De nuevo, gracias por haber venido y les voy a dar un background check casi rapidísimo. Yo salí de aquí, de la U, de la Marro, estudié Derecho, soy abogado, es mi primera profesión, digamos. Luego, siempre trabajé desde el primer año de la U, ¿me acuerdo? todo re bien de eso y siempre fui muy inquieto con hacer un poquito más de lo normal. Entonces, había en Citibank, en aquella época, nunca se me olvida su nombre, el gerente se llamaba Juan Miró, un tipazo salvadoreño, muy cariñoso. El tipo era muy inteligente porque él hacía unos summer programs para la gente que estudiaba business en Estados Unidos y escogía a los hijos de los que eran CEOs o directores o accionistas de las mejores empresas de Wati. Entonces, ahí había un grupo que nos llamaban en broma y no tan broma, los timbiriches. Entonces, los timbiriches eran todos estos jóvenes. No vamos a ver quiénes son timbiriches. Sí, sí saben, sí saben. Si eran buenos estudiantes, buenos SATs, estaban en un buen undergrad y tenían, hay que decir las cosas como son buenos contactos, podías entrar a Citi a hacer tu summer program, ¿verdad? Y la meta en ese tema era eventualmente poder trabajar ahí y colocarse en esas empresas que eran clientas del banco. Cementos Progreso, Pantaleón, CMI, las aguas gaseosas, and so on. Continuando con ese tema, entonces yo empecé a acumular un montón de años de trabajo mientras estaba estudiando. Entonces, me recibí rápido y estando en Citi apliqué a una maestría, me dieron una beca en UT en Austin y me fui a Texas. Terminé y aprendí muchísimo en McCombs, en el Business School y me empezó a cambiar la mente, a cambiar la mente y pasó el OPT que hice en un lugar de finance en Washington, D.C. porque hay un job fair cuando terminan las maestrías y yo fui a uno que era en Colombia y me salieron varias entrevistas, escogí una que era en un banco porque era lo que era más natural a lo que yo hacía y pues ya tenía tres años y nueve meses que había dorado el OPT de vivir en Estados Unidos, me sentía solitarión, no podía entrenar tanto la cicle que ha sido mi vida, digamos, yo soy ciclista, es mi gran pasión, es el ciclismo y he competido, hoy empezó la Vuelta a Guatemala que está en la radio y corrí varias de esas y sigo compitiendo, obvio ya tengo 43 años, ya no voy con todos los jóvenes pero sigo muy activo, eso me ha dado mucho a mí la bicicleta y dije, yo estoy aquí en Estados Unidos, un poco estoy haciendo una metáfora a Pau en New York y voy agregando algunas cosas que Pau no fue diciendo, pega la crisis de 2008, 2010 de Lehman Brothers que fue una gran crisis que hubo en Estados Unidos en el 2008 y terminó desatándose en el 2010 y por una de esas razones Pau regresa a Wattie porque cerró la empresa para la que estaba trabajando en fashion que iba a ser una empresa parecida a American Eagle para el West Coast una marca un poquito más fina que American Eagle y Pau diseñaba outerwear yo siempre le contaba a mis cuates para echar chile que cuando la conocí había una revista GQ donde salía una chumpa de hombre que había diseñado Pau en sus años de fashion de Parsons en fin me entra un email a mi Gmail que es el mismo que tengo hoy y decía pack your bags y lo abro y decía peterguiseman arroba cementos progreso peter había sido mi jefe en Citi y me ponía así como yeto vamos a hacer un proyecto en cementos bellísimo de una nueva fábrica de cemento necesitamos un abogado que controle finanzas y que sea de confianza si te quieres regresar a Guate ahora es cuando y hablando de ser activo uno me levanté del escritorio mi jefa era una gringa Sara se llamaba de Stanford una gringa clásica la fui a buscar y le dije Sara me regreso a Guatemala cómo va a ser y esto me regreso me vine a Guate directo a Sempro y como a los cinco años de estar en cementos tengo un accidente me atropean después de una vuelta a Guate me quedo el pie colgando se me rompieron tres costillas el hombro casi me mata una chava en una asociación que evitara y en mi rehab yo leí que los jugos verdes sobre todo el de apio el celery de Soul Nutrition tiene grandes cantidades de minerales que sirven para restablecer tejidos entre ellos tejidos de los huesos entonces dije ¿quién hace esos jugos en Guatemala? y apareció un Facebook que estaba este lugar que se llamaba Asha Shala Green Café que es el primer formato del negocio que era Soul que mencionaba Pau y fui a conocer y ahí la terminé conociendo y pues ya después salimos como tres o cuatro veces le caí nos hicimos novios y al año nos casamos entonces yo empecé a ver ese bebé que era Soul desde un inicio mientras yo seguía con mi carrera corporativa en Cementos que fue creciendo fue creciendo fue creciendo fue creciendo haciendo deals grandes con las mejores firmas de abogados de Estados Unidos hicimos un bono lindo en 2019 logramos construir la fábrica de cemento en San Gabriel tacata 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 pero mi admiración no era para esos deals gigantes ni esos grandes títulos que chairman de no sé qué no sé cuántos sino era ver todo lo que Pau estaba haciendo y otros amigos que yo ya tenía en emprendimientos pequeños pero con mucho con mucho valor para hacerles corta la historia mi carrera en Sempro llegó a un momento en donde tenía que tomar yo una decisión personal seguir creciendo ese corporate ladder para seguirse metiendo uno en el mundo corporativo que a mí me sirvió como una base enorme para ahorrar para estabilizarme pero trabajar en empresas grandes no es para todo el mundo y yo me empecé a dar cuenta que yo probablemente estaba viviendo la vida de mi papá aquí a tres cuadras en el centro gerencial Las Margaritas yo miraba a mi papá entrar en su carro y parquearse en el edificio de Pantaleón donde se retiró y estuvo ahí casi 40 años y yo estaba ya parado ahí arriba en Sempro viendo para abajo en el edificio de Las Margaritas y hoy ahí iba para 15 en el otro lugar y tal vez venir de un lugar tan conservador al principio a mí nunca se me ocurrió no meterme a Derecho sino tal vez meterme a Business School aquí y empezar con algo como esto antes Pau más valiente su papá era como el mío solo que en CMI y y fue más valiente en ser más creativa desde un inicio yo seguí toda esa parte digamos como tradicional para hacer corta la historia renuncio en cementos este año para seguir el sueño de emprender y unirme formalmente a administrar Soul y y y seguir adelante con ese sueño de ser realmente pioneros en Guatemala mucho más que vender jugos de de presentarle una solución honesta al cliente de una forma más sana de vivir y y eso me apasionaba muchísimo entonces nuestra administradora que teníamos una administradora en la tienda se enamoró con un chavo que conoció en CrossFit y seguir a vivir a balas y no se me olvida fue diciembre del año pasado casi hace un año en un pura vida en Miami por Bayshore Bayshore Bayharbor yo le dije a Pau mira yo ya no quiero seguir en el corporate ladder aquí en Sempro a mí no me importan los títulos y CEO y CFO y todas esas cosas no sustituíamos a la administradora que se va voy a hacer yo ese chance nos ahorramos ese salario como fui tan ordenado en las finanzas de la casa ya habíamos pagado nuestra casa nos había dado el préstamo el mismo banquero que nos había dado el préstamo para Soul en su momento para la ampliación de Soul entonces dije yo si tienes un sueldo grande 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 tenés gastos grandes 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 y te volvés un esclavo de ese sueldo grande y te pegan los 65 años en donde tenés que trabajar un montón para ganar un montón porque tenés que pagar un montón de cuentas entonces si tenés cuatro hijos y los cuatro quieren ir a college en Estados Unidos o a maestrías y tenés la casa en Marina los seis carros el apartamento en Maya tenés que trabajar 24 horas al día y vas a ganar medio millón de dólares al año y te va a quedar cero en los ahorros porque sos un esclavo de tu trabajo para vivir un estilo de vida y lo voy a citar y trabajar un montón para comprar cosas que probablemente no necesitas esa es de Trainspotting una gran película si algún día la pueden ver entonces yo dije no esto no es para mí y a mis tiernos 42 años empecé el camino del entrepreneurship después de haber hecho una carrera de 25 en el mundo corporativo entonces pensamos que iba a agregar a esta plática la parte de tan natural y tan espectacular de Pau de cómo se le ocurre esto yo vi los frascos de vidrio donde hacía sus jugos etcétera y y y cómo se puede llegar al emprendimiento de diferentes lados y y es permitido y es válido apunté algunas cositas porque yo voy a ser súper breve hoy de 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 antes de darle la palabra a ustedes de que creo yo que son cosas que cuando emprendan es bueno que se recuerden y y uno es nunca hay que torcerse mucha si uno cree en sus valores uno no se tuerce entonces que ustedes han oído que las guerras de las cervezas y de las aguas gaseosas y todo eso la guerra de los jugos que vivimos en soul con competencia no voy a decir si es competencia real o competencia desreal lo que fuera o sea es una guerra sin trinchera donde habían de la noche a la mañana seis empresas que estaban haciendo exactamente el mismo copy paste de lo que estaba haciendo soul y la gente pagando horas extra para trabajar muchas más horas al día porque todavía no podíamos comprar una máquina más potente cuando la solución hubiera sido hacer jugos pasteurizados como los que se ven en el súper y entonces hubiéramos podido surtir a todo ese montón de gente pero no nos íbamos a torcer del camino de que soul es 100% natural los mejores ingredientes y no usamos HPP y no le metemos a los jugos cosas para que duren más de los tres o cinco días que tardan no se torció la marca ahí podría haberse hecho un ghost kitchen y poner lejos de la zona 14 en un lugar donde era mucho más barato una cocina sin ventanas y tener a unos pobres seres humanos ahí que en el mismo lugar donde hacen baguettes y subways y ¿cómo se llama lo que se puso en moda? pokeballs y eso también hicieran jugos y las famosas cloud kitchens o ghost kitchens y allá anda el dueño con el celular con una marca viendo si si están haciendo ahí los productos igual puede surtir al mercado pero no íbamos a a a desviarnos de los valores que tiene la marca y con el pasar de los años nos hemos ido dando cuenta que los clientes reconocen el valor de cuando las cosas están bien hechas entonces al principio cuesta pero no hay que torcerse torcerse es lo más fácil hay un montón de citas que no me voy a poner a citar yo ahorita aquí gente pero hay una de Phil Knight en Shoe Dog de cómo nace Nike y cómo ese chavo no se torció y siguió su tema con cómo quería manejar su marca entonces hay que mantenerse uno en su rumbo y no vender nunca sus valores por una rentabilidad rápida por cinco mil likes más por lo que fuera entonces stay or course no hay que acobardarse hay que ser muy valiente uno en su en cómo se se maneja dos como lo dijo Pau hay que conocer uno la marca hasta las entrañas o sea yo a veces entra algún cliente y yo estoy ahí atendiendo y digo que no voy a pedir un azadivo que no voy a pedir un azadivo porque es lo único del menú que no sé hacer tenés que tenés que conocer cómo funciona todo cómo se opera en dónde está la luz para prender acá cada cuánto se le hace mantenimiento a las refrigeradoras que si hay un ruedito allá que se quemó una bombilla hay que estar en las trincheras porque home office trabajo a distancia voy a manejar esto con una persona que es de confianza y lo voy a hacer a control remoto así no se llega ni a la esquina el sweat equity se llama sweat equity por algo y uno puede tener super deep pockets para invertir en el negocio pero si no le mete ese coraje y esa agarra difícil avanzar muy difícil nosotros tuvimos competidores que yo le decía a Pau wow estos competidores vienen de unas familias que podrían poner 50 soft nutrition ¿verdad? en los mejores centros comerciales pero pero hay que ver quienes los que siguen en la cancha todavía jugando y metiendo goles ahorita son los que hemos estado dispuestos a pasar todas esas pruebas duras y a no achicopalarse conocer a los equipos de trabajo yo soy una persona que soy muy comunicativa y como fui ciclista tantos años y mis compañeros de ciclismo muchos eran del interior de la república y yo conocía la dureza de lo que ellos que estaban pedaleando para ganarse la vida habían pasado en sus casas y yo estaba haciéndolo como un deporte ¿verdad? para mí era muy fácil ubicarme en los zapatos del equipo de trabajo que estaba dispuesto a dar ese extra mile en la tienda con nosotros y mis papás son baby boomers ustedes son más jóvenes que nosotros entonces sus papás son un poco mayores que yo tal vez ya no lo sienten tanto pero yo sí crecí escuchando cosas como la fuerza laboral los empleados la mano de obra o sea hoy mucha si no están dispuestos a pagar sueldos que tengan una concordancia con las utilidades que genera la empresa y verdaderamente mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan con ustedes no se llega a ningún lado porque la rotación empieza con muchísimo respeto no puedes avanzar si tienes la rotación que tiene un call center por ejemplo si quieres tener una marca por la que estás dispuesta a que hay bloqueos y hay temas que se puede sentir inseguridad en la calle y estás parado ahí en la caja registradora porque madrugaste para ver que llegaran los mejores aguacates al costo que fuera y fuiste a comprar las fresas a la puerta del sol para que cuando entre tu cliente o tu clienta la puedas atender de lo más tranquilo y cool por arriba aunque los pies abajo están así como los cisnes que los ves de arriba muy bien parados y abajo estás así en ese hustle entonces importantísimo el tema de los equipos de trabajo e importantísimo el tema de ser disciplinados y con esto termino porque no hay atajos y decirle adiós al ego porque el empresario tiene que estar dispuesto a empezar desde abajo literalmente y muchísimo muchísimo cuidado mucha con esas famosas aceleradoras de negocios con los famosos venture capitalists con los famosos préstamos de estos funds que van a acelerar a los emprendedores y terminar ustedes vendiéndole su libertad a convertir sus negocios en corporaciones que es de las que los empresarios venimos huyendo ¿verdad? entonces siempre mucho cuidado con eso y estamos felices de escuchar cualquier pregunta que tenga les pido un fuerte aplauso para Pavo Vieto súper súper buena conferencia excelentes aprendizajes Pavo Vieto de verdad congrats para mí es de verdad gratificante entender que lo que hemos hablado por tanto tiempo desde el centro de emprendimiento y de verdad la exposición que hemos querido darle a los emprendedores a través de este trayecto de estar aquí ha valido la pena porque realmente tener a gente como ustedes frente a estos estudiantes e inspirarlos con este tipo de historias es lo que a nosotros nos demuestra que ustedes son los que van a llevar adelante nuestro país ¿verdad? y afectan la economía de una manera tan positiva la mentalidad de la gente que está con ustedes no tienen idea de cómo cambia ¿verdad? a través de lo que ustedes enseñan así que yo apunté como seis preguntas que quiero hacerles pero la verdad que ustedes son los que pues queremos que aprendan más en este trayecto así que voy a abrir el espacio si alguien no se anima yo voy a empezar con una de las preguntas que tengo pero quiero ver si alguien valiente tiene alguna pregunta para empezar yo tengo una duda ¿por qué no construimos sus productos? es buena pregunta pues como decía Yeto yo en lo personal creo en un producto natural o sea no soy ¿cómo se dice? partidaria de la pasteurización sino que soy más fiel creyente de usar un producto natural fresco porque de mi conocimiento la pasteurización sí afecta un poco la integridad de los nutrientes que lleva el producto y si uno ve en el súper el jugo verde que está ahí está gris ¿verdad? no se ve ese verde brillante que ves cuando es un jugo fresco entonces para mí fue súper importante mantener esa integridad y no pasteurizar los jugos y mejor llevar un control de calidad y un control de producción un poco más afinado para poder suplir la demanda sin tener la necesidad de hacer eso todos nuestros jugos tienen fecha de producción y expiración y todo lo que ya está pues que se va a vencer se quita a veces perdemos gracias a Dios ya tenemos la producción un poco afinada donde eso ya casi no pasa pero nomás el jugo ya pasa de su vida lo quitamos la respuesta digamos más más prolija es porque la línea de productos que ofrecemos son 100% naturales y el nicho que pretendemos atender del mercado busca ese producto sería más fácil hacerlo sí más barato también pero no sería nuestra marca entonces un poco en esa línea no han probado utilizar métodos naturales para poder alargar la vida del producto para incrementar algunos de los ingredientes que manejan fíjate que la fermentación sí cambia un poco el sabor del producto ¿verdad? tipo la kombucha y ese tipo de cosas sí tiene otro sabor yo en lo personal nunca he probado fermentar un jugo verde o un jugo de remolacha o lo que sea entonces no sé cómo sería la integridad del sabor creo que la kombucha y los productos fermentados son muy buenos para la digestión y eso pero tal vez no sé si sería la manera de jugar con el sabor para que el jugo dure un poco más no, a ti gracias por la pregunta gracias voy a empezar yo con una creo que esta aplica para los dos pero lo mencionaste tú Pau en la parte de tu charla dijiste una palabra que creo que es un concepto que por lo menos a la edad de la U o sea estando en su posición yo tal vez ya salí hace un par de años de la U pero mencionaste la palabra propósito y creo que como les decía es un concepto difícil de muy fácil de entender pero muy difícil de encontrar y por lo menos a mi edad cuando yo estaba en primer segundo año de U no era algo que consideraba y creo que es parte de lo que a un emprendedor lo mueve entonces si me lo pueden responder los dos que cómo realmente consideras que tú encontraste propósito en lo que estabas haciendo y qué te hubiera gustado hacer en la posición que están nuestros estudiantes hace un par de años para encontrarlo más rápido o tener ese drive en tu vida estando en la U estando fuera en cualquier etapa es una pregunta creo que todos la tenemos en algún momento de la vida y creo que hay algunos que nacemos sabiendo qué queremos hacer y es una decisión fácil y creo que hay algunos que nos toma un poco más de tiempo y creo que hay algunos que cambiamos hay veces que tal vez si tú naciste o en algún momento de tu vida quisiste hacer una cosa y a lo largo de esa experiencia dijiste esto ya no es y es válido cambiar también ¿verdad? Yo creo que para mí fue mucho prueba y error o sea yo estudié varias cosas estudié maquillaje estudié diseño gráfico estudié diseño en modas finalmente estudié cocina ahorita estoy metiéndome en cerámica entonces para mí yo soy una persona muy introspectiva medito todos los días hago journaling soy una persona que siempre va hacia adentro y fue una mezcla entre probar ¿verdad? probar qué me gustaba qué no me gustaba en dónde me sentía yo más a gusto y también fue un trabajo muy interno en donde yo me pregunté realmente qué es lo que me hace feliz qué es lo que que hago todos los días ¿verdad? y en ese momento acaba de terminar de trabajar en diseño en modas que en su momento era lo que quería hacer ¿verdad? pero en la evolución personal que yo llevaba como que sentía que necesitaba algo más profundo y en ese trabajo de introspección dije pues chicas pero yo ya me paso más tiempo buscando recetas que leyendo revistas de moda y dije lo que me paso buscando en Google es cómo sanar mi gestión o cómo yo qué sé ¿verdad? entonces fue donde se me prendió la chispa que dije yo creo que esto es pues creo que esto es donde yo me tengo que enfocar y también yo quería hacer como que encontrar algo que de verdad aportara valor que no fuera solo como que aportara al consumismo ¿verdad? de estar vendiendo cosas que la gente no realmente no va a necesitar pero yo creo que es un trabajo interno y es un trabajo de probar hay que probar y no les tienen que dar miedo de yo empecé solo a los 32 años como que que no les dé miedo tardarse un poco más o que el journey sea un poco más largo que pruebe una cosa y no funcione como que eso es totalmente válido y a mí nunca se me va a olvidar esta autora que ahorita no se me viene el nombre pero escribió un libro a sus 60 años que fue un best seller y ganó premios entonces nunca o sea que no les dé miedo el tiempo y explorar porque toda la experiencia que yo tuve antes de fundar Soul todo me ayudó en ese negocio y todos esos puntos de la vida de uno van a caer en su lugar ¿verdad? y uno va a entender por qué tuvo que pasar por todo eso lo bueno de estas prácticas es que uno puede ser 100% honesto eso es lo lindo yo fui encontrando mi propósito cuando en la medida que me fui desprogramando del chip con el que estaba programado un chavo que fue en mi caso al Valle Verde que iba a entrar al Amarro que entonces tenía que trabajar en tal lugar casarse a tal edad tener tales hijos y a los tantos a 50 años comprarse un Porsche Carrera Plateado y una programación que es muy usual que hay en países emerging como Guatemala emerging countries en donde el éxito está ligado a la posición social o la capacidad adquisitiva en una mentalidad de una sociedad de consumo que gobierna este tema porque la gente que tiene mi edad en Europa no piensa así ni cuando estaban en la UN ni cuando están de este lado entonces desprogramarse para poder empezar a encontrar el propósito de hacer lo que te hace feliz es responsabilidad de cada uno y creo que en la medida que lo hagamos vamos a ir encontrando ese propósito qué feo llegar a viejo si es que llega uno porque todo se puede acabar mañana o hoy y nunca hiciste lo que te gustaba por quedar bien con un programa que en teoría tú tenías que ser de tal forma para hacer felices a tus papás o porque eso es lo que estaba haciendo tu generación entonces en la desprogramación de eso es donde empezamos realmente a descubrir pues mira no nos no nos vendemos como 100% veganos sino veganos vegetarianos porque si tenemos productos que tienen miel y si hay en el pan por ejemplo si hay huevo pero no usamos lácteos en nada ni carne mucho menos entonces somos veganos con excepciones para los grupos si en línea vegana no han pensado a hacer aliendas comerciales con restaurantes veganos en Guatemala con Mulchay en Cazapote y hay variedad de restaurantes que hay en los antiguos veganos para tener ampliar el mercado mira siéndote 100% honesto bueno uno creo que uno de los éxitos de la marca es que no salimos en forma de activistas a proclamar el tema del veganismo como un como un como un rasgo único de nuestra marca sino es más un tema de estilo de vida saludable con lo otro y tocas un punto que se nos olvidó mencionar a los dos y voy a aprovechar a responderlo en ese lado es yo creo en el crecimiento natural de los negocios y no crecer solo porque crecer o porque bigger is better o porque entonces tengo que crecer y no te imaginas la cantidad de gente vos si ya te retiraste de cementos y ahora ¿cuándo van a ser las franquicias de SOHO? ¿o cuándo vas a poner uno en Espacio? ¿cuándo vas a poner uno en Fontabella? ¿cuándo van a poner uno en Cayalá? pues ahorita no ¿verdad? porque la marca ahorita es esta y atiende a estos clientes y si yo voy a abrir si yo le voy a proveer jugos a 10 restaurantes en Antigua no voy a poderte venir a platicar aquí hoy o no voy a poder entrenar en la bici hoy en la mañana porque entonces voy a tener que hacer 10 cosas más al día que para eso tal vez si me quedaba en mi chance de antes ¿me entendés? entonces es una super idea pero también no creas no todos los lugares tienen los mismos valores que uno y la línea que tenemos ahorita es un producto super premium y es caro entonces creo que ahorita estamos en lo nuestro y contentos de estarlo pero super buen punto gracias yo tengo una pregunta con respecto a pues el producto tiene como que una vía bastante corta entonces ¿cómo manejan ustedes la rotación de inventario? ¿cómo hacen para predecir más o menos la demanda? super buena pregunta te lo cuento tal cual mi reto número uno cuando llegué mi primer día a solo ver que como habiendo personas que no tienen que comer nosotros íbamos a tener que tirar comida porque no se había vendido un shock entonces agarré una agenda mi agenda de todos los días de trabajo y empezaba a ver en la mañana cuántos baches hicimos de cada uno de los productos y como estos son small batches porque son hechos a mano de cosas super frescas es fácil nosotros conocemos nuestra producción no hacemos 50 mil hamburguesas al día me quedé corto con lo de 50 mil no sé cuánto fue el MacDia Feliz fue más de 50 mil 50 mil en una tienda entonces si hacemos 40 ensaladas en el día y sabemos cuánto ocupamos de cada cosa que tiene que estar fresca para hacerla sabemos cuántas vendemos en la tarde entonces en la mañana yo ya sabía con el chef Armando se llama cuántas íbamos a hacer de cada cual cuántas de Kale Couscous cuántos de la Mexican cuánto de la Full Harvest cuánto de la Cherry cuántos Sushis cuántos Tikamasalas y al final y al final del día a las 5 cuando íbamos a cerrar yo agarraba mi agenda otra vez todo esto lo tenemos en un CRM también pero yo lo quería ver con mis manos entonces al mes de hacerlo y el truco era también de viernes a sábado porque sábado solo abrimos medio día y se quedaban las cosas el domingo y entonces el lunes tenía que estar todo fresco otra vez la vieja y clásica prueba y error como una pluma Pilot G2 de esas que pintan Delis en la agenda y calcular realmente cuánto estás haciendo y cuánto estás vendiendo hasta que en una de esas llegas a cierto número de 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 ítems digamos de producción y caes en algo que fue lo primero que yo vi cuando llegué a la tienda y este es un punto lindo el que tú mencionas nuestra administradora una chava miraba buenísima su trabajo anterior era programar producción en un lugar donde hacían pasteles que tienen larga vida de duración no voy a decir el nombre un lugar muy rico que hacen postres entonces su mente como administradora era de producir para llenar las referis mi mente yo venía de sales de vender soluciones para la construcción en cementos pero igual venía de ventas mi mente tuvo que cambiar el negocio para decir nosotros tenemos que producir para vender y que la rotación sea tan grande como para que yo sé que la fruta viene de Chimaltenango el martes y el jueves y sé que el jugo que tú vas a comprar el miércoles en la mañana te lo vas a tomar a las nueve lo hicimos en la cold press a las siete y pasó un día en la refri después de que lavamos las zanahorias y los pepinos y las manzanas verdes y las pusimos a enfriar para meterlas en la juicer y probablemente la zanahoria que te estás tomando estuvo bajo la tierra hace 48 horas y poder dar ese mensaje es poderosísimo y por eso lo puedes cobrar también y por eso puedes cobrar un jugo en 50 quetzales mientras que los que están en el súper duran 30 días y valen 8 quetzales el truco es encontrar a las personas que están dispuestas a comprar el de 50 porque primero lo pueden comprar tienen ese privilegio de poder destinar ingresos a eso a su salud imagínate que en estos países poder comer saludable es un privilegio y entonces poder dárselos y unir esas dos cosas entonces esa frescura es un reto enorme y mira que me costó pero es a pura prueba a pulso hasta que lo das eso o te sobra la plata y estás dispuesta a tirar comida todas las mañanas del día siguiente como hacen horriblemente la mayoría de lugares que yo conozco ¿verdad? tengo una duda ya que el segmento de mercado es tan limitado y por ende la clientela va a ser bastante fiel ¿no pensaban hacer un nuevo negocio que sea por servicio? o sea de que la gente venga bajo pedido por ejemplo o como están a ejemplo los personales aquí en Guatemala que hacen un servicio de suscripción esos siguientes y les dan una vez al mes y se envían X cantidad de productos cuando están suscritos a su marca mira estás haciendo un punto muy bonito esas son las famosas juice cards y cuando tenías productos HPP o pasteurización en Estados Unidos está y aquí en Guatemala lo estuvieron haciendo tú podías recibir una caja de jugos a la semana como los que reciben de diferentes tipos de cervezas o diferentes tipos de cafés pero ahí tenés el tiempo en nuestro producto de la frescura tenemos modelos de premiar a los clientes lindos que los mantienen cerca las tarjetitas lindas de Sol famosas que con cada 10 jugos que compraste tienes uno gratis y está la de las comidas también tenemos el programa de almuerzos en donde sí hay una suscripción en donde tú decís yo esta semana quiero almorzar de Sol y quiero refaccionar de Sol entonces podemos armar un digamos un jugo y una sopa un smoothie y una ensalada y nos aseguramos que te llegue y que lo recibas si lo hacemos el Sol Weekly Lunches el programa de detox que es por 3 o 5 días si lo trabajamos y solo agregando a eso nosotros si tuvimos un tiempo que teníamos suscripciones pero no la gente prefería llegar a escoger su jugo y muchas veces con lo que decía Yeto con el tiempo de vida del producto nosotros si teníamos que mantenerlo fresco teníamos que hacer varias entregas a la semana a la misma persona no podíamos entregarle lunes y que esos jugos cabal fueran para una semana necesariamente entonces eso incrementaba el costo tener que cobrarle a la persona dos o tres deliveries entonces ahí la gente ya no ya era un costo muy alto y lo quitamos ya no lo seguimos haciendo yo tengo dos preguntas la pues creo que esta tal vez es la con la que cierro pero la primera es que hubieran hecho diferente yo estoy segura que digamos durante el transcurso de lo que han operado Soul Nutrition incluso en sus vidas personales tal vez hubieran querido tomar algunas decisiones distintas pueden enfocarse en la parte laboral de su emprendimiento o en lo personal que decisiones diferentes hubieran tomado y la otra es me da curiosidad como Soul Nutrition se refleja en su vida propia no solamente hablando de la parte interna de cuidar tu salud sino que otras good practices y buenos hábitos tienen alrededor de su vida que reflejan lo que Soul Nutrition significa buena pregunta ¿querías ir tú? bueno son varias preguntas en uno la primera era que hubieran hecho diferente yo la verdad es que no hubiera hecho nada diferente o sea lo único que tal vez a veces me digo hubiera abierto Soul Nutrition siempre en vez de haber hecho el café que no era necesariamente lo que yo quería hacer pero si yo no hubiera hecho el café yo no hubiera podido tener una plataforma para probar los detoxes y comprobar de que sí funcionaba ese concepto que en ese momento era tan diferente y creo que haber abierto ese negocio pequeño me dio la seguridad para hacerlo en grande y hacer Soul Nutrition cuando lo tuve que hacer como que yo el segundo local que abrí lo abrí o sea sin miedo sin o sea yo ya estaba segura de lo que tenía que hacer y cómo entonces me dio ese conference entonces creo que no hubiera hecho nada diferente tal vez lo único que hubiera hecho y yo sé que les dije que pues que tuvieran otra fuente de ingresos y que verá que yo no había recibido nada del negocio porque todo lo volví a invertir creo que energéticamente es importante que haya algo simbólico como un intercambio entre el negocio aunque sean 100 pesos pero como que está ese como intercambio entre lo que tú estás dando por el negocio y lo que el negocio te está dando a ti y cómo vivo yo Soul Nutrition y cómo eso se refleja en mí para mí o sea para mí la comida es algo súper espiritual para mí pues siento que es una conexión con la tierra siento que es una conexión con con el universo con la fuerza que nos mueve a todos y gracias a mi conexión con la comida creo que eso también me permitió a mí ir más adentro porque cuando uno limpia su cuerpo y no tienes toxinas azúcares y todo lo que tienes tu mente está más clara tu cuerpo se siente mejor y eso te permite como que interiorizar más y ser una persona como más consciente en todas las otras áreas de tu vida y creo que eso ha sido una sinergia que hemos tenido con Soul como que tanto la comida tiene un efecto en mí como esa misma filosofía que hemos puesto en el negocio se transmite en la comida y se transmite a lo que le estamos ofreciendo a los clientes ¿verdad? entonces es como tener un un clean vessel ¿verdad? en donde pues sí estar contigo misma conocerte etcétera ¿y tú? Yo creo que no hay no hay hubieras porque hindsight es 2020 y uno lo que ya hizo ya lo hizo ¿verdad? no haría nada diferente regrets siempre hay ¿verdad? me dio una cólera ahorita que entré a la U otra vez caminando y dije si yo cuando estaba patojo y venía aquí hubiera tenido la disciplina que tengo hoy de más viejo hubiera hecho otro montón de cosas ¿verdad? este diciembre cumplo tres o cuatro tres años de no echarme un trago de no tomar cero licor en mi vida y me siento tan bien y digo todos esos años de la U y esas parrandas si yo me hubiera borrado eso como que yo me hubiera despertado y desprogramado antes pero no se puede retroceder lo importante es que hoy tenemos chance para ser mejores hoy que ayer y por eso me fascina todo el tema de Kobe Bryant de Mamba Mentality de estar uno presente en el hoy de lo que dicen Ryan Holiday con el tema de los estoicos del memento mori de saber que mañana que hoy nos podemos morir y no es broma entonces no cambiaría nada me hubiera gustado hacer algunas cosas diferentes y en cuanto al tema del entrepreneurship me hubiera encantado empezar un proyecto personal que yo tengo que convive con Soul porque es de wellness que es un tema de coaching que yo hago para atletas y personas que están en deportes en atletismo en ciclismo en triatlón etcétera y es un tema más de una holistic performance de hablar de mindset de el ejercicio que haces de tu práctica de nutrition y de recovery muy parecido al Nike Training Club que tiene una cosa linda una serie de podcasts que son como 11 seasons que tenía Ryan Flaherty y tengo ese proyectito ahí que eso si me hubiera gustado ponerle más coco antes ¿verdad? y no ser tan egoísta de vivir lo de la bicicleta y lo del deporte de alto rendimiento para mí para mí para mí sino lanzar eso hace varios años pero se puede todavía never too late en Kek Talk Show siempre nos gusta cerrar las conferencias con un Fast 3 ¿verdad? número uno una recomendación de un libro creo que los dos ya dijeron varios pero para que los apunten aprovechen que estas herramientas son súper útiles un libro que les haya marcado su trayecto de vida o laboral el segundo es una herramienta específica ya sea un podcast un hábito un good practice etcétera que los llevó a donde están hoy y el tercero es un consejo con el que les gustaría cerrar la conferencia para inspirar a nuestros alumnos bueno The Creative Act de Eric Rubin súper recomendado creo que nos invita mucho a ser creativos en cualquier ámbito para mí de la meditación es clave en vida pues o sea me centra me calma me da ideas creo que para ser emprendedor tienen que tener nervios de hierro porque se apagan fuegos siempre uno yo al principio vivía con una ansiedad horrible porque no sabía ni qué estaba haciendo pero tenía mi práctica de yoga y meditaba y eso siempre ha sido como clave para mí y un consejo hay que tirarse al agua muchas de veras o sea la vida es corta si fallan qué importa o sea no les va a pasar nada the worst that could happen es que no funcione y vuelvan a probar pues o sea como que y pueden hacer cosas pequeñas pueden probar no tiene que ser en grande una cosa gigantesca sino que pueden probar en pequeño y y sí y si no es ahorita va a ser mañana verdad la edad de verdad que es bueno trabajar o sea los dos trabajamos antes de emprender y la experiencia y el work ethic que yo aprendí no lo hubiera aprendido en otro lado pues o sea yo creo que lo más importante es que exploren que se conozcan que de verdad sepan que es el éxito para ustedes porque el éxito es diferente para cualquiera verdad todos tenemos una diferente idea de lo que eso es y eso tiene que ir de la mano con el negocio que ustedes emprendan verdad entonces así que conté gracias pues las tres libro sin duda la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón una novela espectacular que la he leído muchas veces y a mí me me ha gustado siempre muchísimo una práctica diaria journaling todas las mañanas y la última un consejo nunca es tarde para perseguir sus sueños y encontrar la libertad mucha no importa la edad el regalo más grande que tenemos como seres humanos es la libertad y eso no nos lo puede quitar nadie entonces esas serían mis tres gracias un fuerte aplauso por favor excelente excelente conferencia excelente conferencia Gracias.